Everybody clap your hands, here we go. Come on, give me some volume. Cristiano de hueso colorado, ese soy yo. Woo! No hay nadie en ese mundo que me pueda separar. Triunfando con mi Cristo, allí yo quiero estar. Hueso colorado, Cristiano de hueso colorado. And testimony number two, here we go. A mi me llaman el tiny de la calle Guadalupe. Siempre andaba en drogado, ¿me entiendes? De mi familia nunca supe. Un día me di un overdose, hasta el diablo se apareció. Y en medio de la muerte, mi Cristo me sanó. Hueso colorado, Cristiano de hueso colorado. He, he, woo! No hay nadie en este mundo que me pueda separar. Triunfando con mi Cristo, allí yo quiero estar. Hueso colorado, Cristiano de hueso colorado. Testimony number three, here we go. Amén, amén. Le saluda la hermana Borlotes. Yo antes era una curandera y me burlaba de los cristianos. Porque era pura loquera. Pero un día escuchando la radio, Cristo habló a mi corazón. De mi corazón cayendo de rodillas, ahí le pedí perdón. Hueso colorado, Cristiano de hueso colorado. No hay nadie en este mundo que me pueda separar. Triunfando con mi Cristo, allí yo quiero estar. Hueso colorado, Cristiano de hueso colorado. Come on somebody, somebody say amen. Yeah, 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 yeah. Hey.